Deportivo Itabuía, el equipo que dirige Carlos Mario Hoyos consiguió el paso a su primera final en el torneo de ascenso, derrotó 1-0 a Expreso Rojo y aguarda a Cortuloa o a Río Negro para definir al primer finalista por el cupo directo al torneo de la A. Convencidos de la necesidad de ganar para clasificar a la final del primer semestre salió esta tarde Itabuía a vencer al Expreso Rojo. Los dirigidos por Carlos Mario Hoyos necesitaban los tres puntos, toda vez que el equipo de Félix Valverde Quiñones solo necesitaba empatar para clasificar. Y fue muy difícil lograr el gol, pero el encargado fue el experimentado David Montoya, quien entró en el segundo tiempo y anotó. La necesidad era meterla, lo importante que no se bajó los brosos, tuve una donde me la taparon, donde el defensa se tiró y cortó el avance, pero ya después me quedas ahí y había que meterla como sea. Montoya jugó este semestre siete partidos, marcó tres goles e hizo el más importante hoy con el equipo antioqueño. Pese a la juventud que tiene, es un equipo que quiere ser protagonista y siendo protagonista es ser campeón. Ahora Itabuía esperará el clasificado del otro grupo que está entre Cortulua o Río Negro.